Hoy garantiza la vitalidad de los servicios a la población y aquí se encuentra en representación de los que desfilan junto a su pueblo. La salud, una de nuestras conquistas más preciadas, esa que tiene el deber de hacerse con la sensibilidad que acompaña nuestro sistema social y que se multiplica en cientos de países hermanos, donde nuestros colaboradores llegan con el legado fidelista del internacionalismo y de la solidaridad. Ya desfilan por esta histórica plaza de la Revolución José Martí, el centro de inmunoensayo, el hospital psiquiátrico de La Habana, el hospital pediátrico de Centro Habana. Igualmente lo hacen los trabajadores del hospital Hermanos Amejaira, del Julito Díaz, los trabajadores de Medicuba. También los institutos, hospitales, operarios integrales del control de vectores y los soldados del Ejército Juvenil del Trabajo. La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. El bloque de los trabajadores de la atención primaria y colaboradores de la salud de la unidad central de cooperación médica y los servicios. Representantes de todos los hospitales. Amplia presencia de los trabajadores del hermano Samenjeiras, el Calixto García, el Julito Díaz, entre otros. Son los trabajadores de la salud con unidad, compromiso y victoria. Este bloque igualmente lo integran trabajadores de la Organización Superior de Dirección Empresarial de BioCuba Pharma. Presentes aquí los investigadores, científicos y trabajadores del Centro de Inmunología Molecular. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Aica, Aica, Metzol, la empresa 8 de marzo, PharmaCuba y Ecinés. Adelante trabajadores. Abajo el bloqueo genocida contra Cuba. Abajo la Gelsburton. Está presente también en nuestra Plaza de la Revolución, José Martí, aquí en la capital cubana, en este desfile por el primero de mayo en Comed. La gran empresa comercializadora de medicamentos con la maqueta de un camión distribuidor de los medicamentos y equipos al Sistema Nacional de Salud. Portando todos, banderas cubanas del 26 de julio, también junto a ellos vanguardias nacionales de la salud. Con sus logotipos, maquetas, con sus productos, pancartas, con los resultados obtenidos en la investigación científica en nuestro país, en la producción y en la comercialización, se destacan los trabajadores del CIN, del CIGB, Aica, Metzol. Y ahí vemos a compañeros presentes esta mañana de hoy en este acto de reafirmación patriótica y revolucionaria del Ministerio de Educación, que están con nosotros también. Bienvenidos a su plaza. Los educadores cubanos desfilan con unidad, compromiso y victoria. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva Cuba Libre! Se funden en uno solo ahora el bloque de trabajadores de la salud y BioCuba Pharma con el de educación, porque distinguimos también al Hospital Universitario Calixto García, al Hospital Dermatológico. Adelante el paso firme de nuestros trabajadores de la salud y de educación. Adelante compañeros, digamos a una sola voz, ¡Viva Cuba Libre! Adelante, cubanas y cubanos, que retumben las plazas, que salguen los corazones y la patria por Cuba, por defender lo que hemos hecho y haremos en esta libre isla nuestra. Adelante, se funden ya salud y educación, logros de la revolución. Ahí están los trabajadores del SIREN, del SIREN, arriba con ese entusiasmo. ¡Vamos a levantar esas banderas! El pueblo cubano, fiel portador del legado independentista de los mambices, de los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, que han combatido y combatirán las pretensiones del enemigo imperialista, está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos y sacrificios para mantener la soberanía, la independencia y la libertad que definitivamente conquistó el primero de enero de 1959. Con la ley Hens Burton, no nos entendemos, abajo el bloqueo genocida, abajo la ley Hens Burton. Por allí vemos trabajadores del Juan Manuel Márquez, de los bancos de sangre, del Julio Trigo, 60 años de mi hermoso enero, sigue avanzando nuestro pueblo. Y el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, con muchos logros profesionales en la atención médica, y un hospital de primera aquí en la capital cubana. Cuba es nuestra, nuestra fuerza radica en la unidad. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Caballero, qué gigante! ¡Qué gigante es un pueblo en revolución! ¡Ese es el pueblo de Cuba! ¡El pueblo amigo! ¡El pueblo solidario! ¡Muchos han querido estar junto con nosotros esta mañana de celebración aquí, en la histórica Plaza de la Revolución José Martín! ¡Viva el primero de mayo! Es que descubrimos, además, Robaldo, seguimos viendo, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que está un poquito más atrás, y siempre con este lema, unidos, comprometidos y victoriosos. Luego del Congreso, de nuestros trabajadores, de nuestro Congreso a desfiler, en las plazas y avenidas, ¡Viva la medicina cubana! Todos los colectivos laborales exhiben preciosas vallas, carteles, iniciativas, propagandas, a partir de los propios trabajadores. Con el lema central de este primero de mayo, Robaldo, unidad, compromiso, victoria. Y hoy estamos desfilando con una nueva Constitución, que es una Constitución de todos y para todos. Unidos, comprometidos, victoriosos, el XXI Congreso de los Trabajadores Cubanos, Unidos en Revolución, Revolución, Congreso que acaba de concluir, aquí en la capital del país, y por supuesto también este primero de mayo, recordando a los líderes obreros cubanos, a Lázaro Peña, a Jesús Menéndez, a Aracelio Iglesias. ¿Y cómo lo hacemos, Pepe? Con una alegría tremenda, porque ese es nuestro pueblo, un pueblo alegre, entusiasta, combativo, solidario. Adelante, compatriotas, que no se detenga la marcha. Aquí no está bloqueado ni el paso, ni el amor, ni el cariño, ni el deseo de ser felices. Aquí no se bloquea la revolución, desde al lado ni desde afuera, porque Cuba es libre. ¡Viva Cuba Libre! Adelante, compatriotas, avancemos con el paso firme, que nos caracteriza, que nos ha caracterizado, a lo largo de estos años de revolución. Adelante, la empresa de comercializadora, de servicios médicos cubanos. Avancemos, compañeros, con paso firme y combatiente, por esta plaza de la revolución de La Habana. Adelante, los trabajadores de cines. Adelante, el hospital Ramón Pando Ferrer. El paso firme y combativo de nuestro aguerrido pueblo, esta mañana, aquí en la plaza, y en todas las plazas y parques de nuestro país. Adelante, la marcha combatiente. Avancemos, compañeros, para decir con una sola voz, ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! Avancemos, compañeros, avanza la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¡Avanza el laboratorio Roberto Escudero! ¡Es una mañana de pueblo! ¡Es una mañana de júbilo! ¡Es la fiesta de los trabajadores cubanos! Es este desfile también por la nididad, y es que nuestras plazas, a todo lo largo y ancho, de nuestro territorio nacional, de nuestra Cuba Libre, soberana e independiente, están llenas de cubanos dignos. es la única forma de mostrar al mundo en medio de una desigual campaña ideológica el respaldo a la revolución cubana y sus principales logros. El primero de mayo es un símbolo de nuestros trabajadores por los derechos conquistados. ¡Adelante, compatriotas! ¡Que no se detenga la marcha! ¡El paso firme! ¡La valentía del cubano, de la cubana, presente en esta mañana de hoy, en su plaza de la revolución! ¡Viva el primero de mayo! Vamos a avanzar, a seguir con ese ritmo que tenemos, y esos carteles, llevarlos en el corazón. Ese, ¡Yo soy Fidel! Sentirlo, decirlo, vamos a gritarlo. ¡Yo soy Fidel! 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 Zempalaz, siempre junto a Fidel, y avanzando indeteniblemente por esta plaza de la revolución. Adelante, compañeros, la escuela latinoamericana de medicina, también obra de nuestro comandante en jefe, y donde se han formado y se forman hoy día decenas de miles de médicos con servicio y vocación solidaria para el mundo. Adelante nuestros hermanos latinoamericanos y adelante los jóvenes que se forman en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Que no se detenga nuestra marcha. Avancemos. Avanzando, avanzando, el pueblo va desfilando en la Plaza de la Revolución. José Martí en la capital cubana, con unidad, compromiso, victoria, pero también con agilidad, porque este es el primero de mayo de todos y es mucho todavía lo que falta por desfilar por nuestra plaza. Vamos a avanzar, los trabajadores, los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¡Viva el aniversario 60 de la Revolución Victoriosa! ¡Que viva Cuba Libre! ¡Unidad, compromiso y victoria! ¡Ahí se escucha la rica conga cubana! ¡Eh! La conga oriental, occidental, la conga de La Habana. Es que es la capital de todos los cubanos, que cumple 500 años. La preciosa Habana, no nos detengamos. Vamos a avanzar, vamos a desfilar, vamos a avanzar en este primero de mayo, aquí en nuestra Plaza de la Revolución, como avanza toda la isla en las plazas cubanas, en este desfile por el Día de los Trabajadores. ¡Arriba muchachos, jóvenes, estudiantes, trabajadores de la Escuela Latinoamericana de Medicina! Y ya se funden. Vemos, por ejemplo, a La Habana Vieja, que ya es una Habana nueva. Un poquito más atrás, San Miguel del Padrón. Ya estamos unidos en este mar de pueblo. Por la Habana, lo más grande. Y es que La Habana está de fiesta también. 500 años. Felicitaciones a nuestra Habana en sus 500 años. Desde aquí el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Una representación del pueblo venezolano desfilando en esta Plaza de la Revolución. Con paso firme y seguro, marchan por este histórico escenario de tantas batallas de la Revolución los constructores de la capital, fieles a su tradición de lucha, ejemplarizada en la imagen de Armando Mestre Martínez. Llegan con el lema que conduce su quehacer cotidiano. Revolución es construir. Protagonistas en la recuperación y en la reconstrucción del tornado del pasado día 27 de enero, que devastó viviendas y centros laborales y que ahora, ya recuperados, muestran una nueva imagen de lo que puede hacer un pueblo conmovido, unido y fortalecido, en especial nuestros constructores. ¡Por La Habana, lo más grande!